Hay que cuidar, cada una de las obras son de ustedes y debemos de trabajar juntos para seguir haciendo todavía más. Y les aseguro que este año vamos, ¿por cuántas obras Bucho? Este año. 84, 200, 204, 204 obras para el 2023, ¿qué tal? 204 obras para este año. A parte de las 1.250 peticiones de los comités vecinales. A parte de las 1.250 peticiones de los comités escolares. Así que, ¿cómo ven? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? Y juntos vamos a lograr más, porque Río Verde es de todos y es la capital del mundo. Muchas gracias y felicidades por su obra. Seguimos trabajando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡La capital del mundo! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.